La pasión de cerro, estamos aquí en vivo y en directo después del estrenamiento de este día de viernes con Nicolás Freitas. Nicolás, ¿cómo te sientes después del partido de haberle ganado a Colo Colo aquí en Altao y Fasurita Anoche? No, bien, contento. Se respiró otro aire en el vestuario que era lo que estábamos buscando, ¿no? Que desgraciadamente se había perdido la alegría y por suerte con un lindo triunfo que logramos ayer volvió la alegría del camarín que estaba faltando. Sabemos que en el partido de ayer tú estabas un poco todavía con síntomas de gripe. ¿Cómo te sentiste en el campo de juego? No, bien, por momentos un poco ahogado, sin piernas, que era lo normal, que me dijeron que me iba a pasar porque hace una semana que tengo un resfrío, entonces eso te quita un poco de fuerza y eso. Pero la verdad que pudo malas ganas y ver a que los compañeros se estaban rompiendo el lomo, entonces uno no puede dejar de seguir, de meter y de correr más. Nicolás, mándanos un mensaje a la hinchada para que los siga acompañando y para que todos tiremos para adelante y ojalá que el domingo nos traigamos un triunfo desde las canchas sureñas. Bueno, primero que nada, darle las gracias porque la verdad que nos vienen acompañando siempre. Ayer llenaron de vuelta, así que nada, la verdad que son importantes para nosotros. Son uno más dentro de la cancha, así que nos sigan alentando como lo siguen haciendo. Bien, Nico, muchas gracias. Vale. Estoy bien.